Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy vamos a hacer unas fundas para nuestras libretas de apuntes. Yo en mi caso lo utilizo mucho porque tengo cantidades de libretas. Pues mirad, todas estas vamos a hacerles una funda porque tengo bastante lío respecto a las redes sociales. Llevo dos blogs en Blogger, el rincón de mis amigas y el blog de Amparo. También tengo redes sociales como Instagram, Pinterest, Facebook, un grupo en Facebook, el taller de Amparo. También colaboro con distintos grupos donde mis amigas afortunadamente me invitan a participar. Tengo dos canales en YouTube, el taller de Amparo y el taller de Amparo y sus amigas. Con lo cual, imaginaros todo ese volumen de tutoriales, de patrones, moldes y demás. Llega un momento que como no lo anoté, no sé en qué grupo, en qué canal o en qué lugar he dejado X trabajo. Para ello me hice esta funda. Me gusta mucho porque le da como, no sé, como otra calidad a mis libretas de apunte. Esta la hice hace un tiempo. Si os gusta, en particular este, en concreto este modelo, me dejéis un comentario y lo vuelvo a repetir. No tengo ningún problema. Lo que voy a intentar es hacer diferentes modelos y ya veréis de qué forma más sencilla, más fácil. Vamos a tener nuestras libretas protegidas, decoradas y bien bonitas. Mirad, yo a esta aquí le hice un bolsillo para poner mis bolígrafos de apuntar. Y bueno, pues lo hice también con unos trocitos de tela. Tampoco hace falta mucho. También esta libreta la hice durante el tiempo de confinamiento del COVID. No tenía suficientes materiales y bueno, pues me fui arreglando un poco con lo que tuve. Ahora ya he podido conseguir más materiales y vamos a utilizarlo. Aunque realmente algunas de estas libretas las vamos a hacer con pequeños retales. Veréis qué bonitas que quedan. Esta funda se puede quitar completamente cuando terminemos la libreta. La sacamos, conservamos la funda y ponemos una libreta nueva. Y bueno, pues vamos a empezar con este tutorial. Y veréis qué forma más bonita de poner nuestras cositas un poquito más femeninas. Si te apetece, vamos con el vídeo. Mirad, os voy a enseñar cómo tomar una medida para que os salga la medida de la libreta. Sabemos que hay libretas de diferentes grosores y por supuesto tamaños. Pero aunque sea este tamaño, que es un tamaño estándar, sí que podéis encontraros con que sea más gruesa, que tenga más hojas. Y al final tengáis problemas con la medida que yo os dé. Por eso muchas veces no me gusta daros medidas porque cambia bastante. Estas son de tapa de cartón. Pero da igual si las tenéis de estas de papel, no pasa absolutamente nada. Mirad, cogemos el metro y lo ponemos en el extremo de la libreta. Lo giramos y medimos. Esta tiene 35 centímetros, más o menos. 34 y medio, vamos a darle 35. Y a esto le vamos a sumar 2 centímetros. ¿Qué serían? 2 centímetros por cada lado. Vamos a abrir la libreta para que lo veamos un poco con más claridad. Mirad, si la libreta mide en 35, con todo el contorno también de lo que son las anillas. Hay anillas más gruesas también, por eso os recomiendo que midáis vuestra libreta concreto. Si esta tiene 35, le vamos a dar 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí, que serían 39. ¿Vale? Y después de alto, esta libreta tiene 22 y medio, vamos a darle 23, y serían 25 y 27. Esa sería la medida, porque serían 2 centímetros y 2 centímetros. Por lo tanto, nos quedarían un rectángulo de 39 por 27 centímetros de altura. Vamos a pasarlo a tela. Vamos a pasar la medida a fieltro. Yo voy a utilizar fieltro, podéis utilizar guata o lo que tengáis por el taller, lo que más a mano tengamos. Vamos a hacer un rectángulo. Después yo voy a utilizar popelín para lo que sería la parte del forro de la libreta. Y voy a utilizar también este tejido, que me gusta mucho. Sabéis que ya lo he hecho cuando lo utilicé, cuando hice la mini tabla de planchar, y es que me encanta. Bueno, pues este lo vamos a poner, mirad, en un lateral, luego vamos a dar la vuelta. Solamente vamos a montarlo para que vosotros lo veáis. Yo aquí he decidido ponerle un contraste con otro tejido. Que va a ser un cuadrito de bichy, que le va súper bien a este tejido de fuera. Esta parte es la que vamos a utilizar para hacer un bolsillo exterior. Ahora, por la parte interior, lo que sería la parte de dentro de nuestra funda, le vamos a poner las tapas para meter dentro lo que sería la libreta. Y vamos a utilizar dos trocitos. Estos trocitos, yo os dejaré luego ya todas las medidas. Estos trocitos miden Los 27 que teníamos de altura, por una anchura de 11 centímetros y medio, es lo que tienen. Bien, pues esta sería la parte interior, que nos quedaría justo para meter lo que sería la libreta. Y ahora, por la parte del exterior, yo le voy a poner un bolsillo pequeñito para poner dentro lo que sería el bolígrafo. ¿Veis? Y aquí en la parte de fuera yo lo tengo más a mano. Realmente nos quedaría así. ¿Veis? Y aquí iría el bolígrafo o lo que queramos utilizar. Lapicero, rotuladores, marcadores, lo que vosotros tengáis por costumbre utilizar. Y bueno, pues vamos a empezar ya a montar esta funda para el cuaderno. Vamos a empezar por el bolsillo. Será lo primero que hagamos. Mirad, vamos a coger este bolsillo. Ya os digo siempre que tengáis cuidado, aunque utilicéis cuadritos, que todos llevan un dibujo. No sé si lo veréis así. Coincide, pero así no coincide. ¿Veis? Es un cambio, pero esto lo tenéis que tener en cuenta, porque a veces... Ah, bueno, son cuadritos, no pasa nada. Sí, sí que pasa porque se nota un montón. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cogerme aquí... Mirad, estos son retales de cosillas que yo ya tenía para programar para otra cosa y al final me va a servir para esto. Vamos a cogernos... Esta es más grande de lo que debería ser, pero yo os doy la medida de la altura. Vamos a dar una altura de 12 centímetros por el ancho de lo que sería esta tapa, que son de 15 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Voy a quitarle, por supuesto, toda esta pintura. Vamos a cogernos esta tela, le vamos a dar aquí un doblez y le vamos a pasar un pespunte, justo aquí al filito. Y en esta zona le vamos a poner un trocito de puntilla. Y ahora lo hacemos todo del tirón. ¿Veis? Lo vamos a poner así. Y ahora cuando esto lo tengamos, vuelvo enseguida. Bien, pues ya lo tenemos cosido. Ahora vamos a unir la pieza lateral de la parte delantera de la libreta. Vamos a dejarlo aquí para ver si podemos irnos ubicando. Mirad, vamos a hacer como si este fuese la libreta completa. Este trozo es el que iba aquí y el resto es lo que iba forrado hasta la parte de atrás. Vamos a colocar el bolsillo. Justo en la parte de... Que nos coincida la parte de abajo. Justo aquí. Vamos a sujetarlo con un par de alfileres. Y ahora vamos a unir la pieza que nos da la vuelta a toda la libreta con el trocito de la pieza que venía aquí delante. Entonces vamos a poner derecho con derecho. Y vamos a unir estas dos piezas. Y de esta forma, ¿veis? Ya tendríamos lo que sería la unión de una de las partes completas de la funda de libreta. Mirad, vamos a cogernos dos trocitos de fieltro o guata y lo vamos a cortar del mismo tamaño que hemos cortado la parte donde van situadas las pastas o las tapas de lo que es nuestra libreta. En esta posición y en esta, lo que es para la sujeción de la libreta. Entonces, una vez que lo tenemos cortado, vamos a cogernos el tejido exterior y lo vamos a poner sobre el fieltro porque de esta forma nos va a quedar rematado pero no tan grueso. Y solamente vamos a doblar el tejido, no el fieltro. Vamos a hacerlo así. Solo vamos a doblar un poquito el tejido sobre el fieltro y nos va a quedar una costura muy fina, muy delicada. Si vuestra máquina tiene punta decorativa y queréis, la podéis utilizar. Yo no lo voy a hacer porque el tejido que he elegido ya tiene mucho dibujo y muchas cosillas y no quiero tampoco sobrecargarlo. Cuando lo hagáis, cuando el banéis o marquéis donde va este pespunte, recordad que si el tejido tiene dibujo como es mi caso, debéis tenerlo en cuenta también antes de coser a la máquina. Mirad, lo ponéis mirando uno frente al otro y así lo tenéis más claro. ¿Veis? Esta es la posición que deben llevar para que los pespuntes queden aquí porque esto va a la parte exterior de nuestra funda. Voy a la máquina y voy a pasar estos dos pespuntes. Bien, pues una vez que lo tengo ya cosido y lo he planchado, le voy a poner este trocito de puntilla. Y se la voy a coser con un cizar justo por aquí, por encima, por el borde, como para tapar esta división de la costura. Y no la he querido poner en costura porque a mí me gusta así, tal cual. Me gusta ponerla por encima de la costurilla. Voy a la máquina y ahora vuelvo. Vamos a colocar ya todas las piezas para armar nuestra funda. Mirad, vamos a coger de la parte del forro y vamos a buscar el centro de la parte de arriba. Vamos a marcar aquí y le vamos a poner una cinta. Yo en esta ocasión le he cogido una cinta de raso. La vamos a poner aquí y la vamos a sujetar. Esto nos va a servir para hacer un poco de guía para nuestra libreta. Después vamos a poner los bolsillos y lo vamos a poner en esta posición. Con el derecho mirando hacia nosotras. Así. Nos ponemos mirando la costura que le hemos hecho hacia la parte de dentro. La cinta la vamos a enrollar aquí para que no nos moleste. Y ahora vamos a poner el derecho de nuestro tejido exterior. Mirando derecho con derecho. Ahora yo he cortado una goma de estas de elástico redondito. Y la vamos a poner, mirad, en la parte opuesta a donde tenemos lo que sería el bolsillo, en esta parte opuesta, vamos a buscar el centro de nuestro forro, que es el que nos va a mandar un poco las medidas. Y aquí, en este centro, lo vamos a poner y vamos a colocarlo entre la tela exterior y el tejido de la tapa. Y lo vamos a poner así, en esta posición. También vamos a sujetarlo para que no se nos mueva. Y cogemos nuestro fieltro o guata, lo que hayáis decidido ponerle. Lo ubicamos y nos vamos a la máquina de coser. Vamos a coser todo el contorno, menos un trocito de la parte de abajo, que será lo que utilizaremos para dar la vuelta. Lo cosemos todo. Vamos a dejar las costuras bien recortaditas. Le vamos a hacer un corte en diagonal en las esquinas, porque nos va a ayudar a que, al dar la vuelta, las esquinas nos salgan mejor. Y tendríamos prácticamente terminado ya nuestro proyecto de hoy. Pues ya, una vez pasado toda máquina, vamos a cogernos el extremo más alejado y vamos a sacarlo por la abertura que hemos puesto, precisamente para dar la vuelta. Ahora, con ayuda de una brocheta, pues vamos a sacar las esquinas. Gracias. 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 Pues tendríamos ya nuestra funda prácticamente terminada. Mirad, aquí abajo le vamos a dar o bien con una puntada escondida o bien con un pespunte a máquina y le vamos a cerrar esta parte de aquí. Podéis también, si os apetece, darle un pespunte todo alrededor de la funda. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer aquí una puntada escondida y lo que voy a hacer va a ser plancharla y con eso me va a quedar suficientemente sentada para ponerle ya lo que sería mi libreta. Aquí le vamos a poner una bolita. Vamos a cortarle una esquinita. Enhebramos la aguja lanera. La pasamos por el agujerillo. Y tomamos la medida que más o menos nos guste. Yo la voy a dejar hasta aquí. Voy a quemarle el final. Y lo voy a anudar. Y así voy a dejar la bolita. Bueno, pues voy a hacer esto. Voy a hacerle aquí la puntada escondida y voy a plancharla. Y ya solamente nos quedará terminar y presentar este trabajo. Pues ya tenemos nuestra funda terminada. Mirad qué bonita que queda. A mí me encanta. La verdad es que me parece una cosa muy coqueta y muy femenina. Bueno, pues vamos a ponerle nuestra libreta. Y ya con esto la tendremos lista para utilizarla. Veis, con esta guía podemos saber más o menos por dónde nos podemos mover con nuestra libreta. Le he puesto un botoncillo aquí en esta parte, la parte de arriba. Y bueno, pues solo para que se sujete un poquito y se mantenga cerrada. Y esta ha sido la funda de mi carpeta. Espero que os guste. Y si la hacéis, ya sabéis, me gustará verla. Ahora os voy a comentar. Yo tengo bolígrafos normales, de los que tenemos todas por casa. Que son muy bonitos y muy simpáticos. Y nos ayudan bastante. Pero yo voy a hacerla un poquito más bonito. Voy a decorar mis bolígrafos. Y voy a buscar ayuda con Caprichosa. Caprichosa es una muñeca que está gustando mucho. Porque es muy dulce, es muy chiquitita. Y voy a utilizar su molde para hacer una decoración a mi bolígrafo. Voy a ponerme con ella. Y vamos a ver si sacamos adelante algo bonito que nos guste a todas. Me encanta cómo queda esta funda. Bueno, vamos con Caprichosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!